¿Qué es el tefají? 10 tefajim, esto estamos hablando de la altura del piso, no la altura de la calle, sino la altura del piso de la casa, ¿cuál es el motivo? Si la persona lo prende más de 10 tefajim, parece que la prendió para alumbrarse la casa, entonces ¿cuál es el lugar ideal para prender, la altura ideal para prender las velas de Hanukkah? 7 tefajim, contar 7 tefajim, 7 por 8, la altura, ahí es el lugar donde la persona necesitaría prender la Hanukkah, ese es el lugar ideal, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso de una persona que no tiene para prender en 7 tefajim? En el caso que la persona llega a su casa, no tiene ningún lugar alto para ponerla, ¿el lugar que tiene? ¿arriba de 10 o menos de 3? La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones elegir? ¿arriba de 10 o la opción que es abajo de 3? Sobre esto, el primer argumento que se puede decir, arriba de 10 el motivo de la Gemara que no se puede prender es porque la persona parece que lo prendió para alumbrarse, hoy en día nadie usa una Hanukkah para alumbrarse, entonces si es así, esta sospecha no está, y la sospecha cuando la prende muy bajo no parece que la prendió, es igual, no cambió nada en esa sospecha, entonces si es así sería mejor prender arriba de 10 tefajim que prender abajo de 3 tefajim. También hay otro argumento, hay Rishonim que no traen esta alajá que hay que prender abajo de 10, de ahí vienen los alajá que hay que prender abajo de 10, de ahí vienen los alajá y quieren comprobar, si no traen la alajá que hay que prender abajo de 10 menos de 3, Simang ellos opinan que se necesita prender arriba de 10. Entonces, pregúntanos a Rishonim cuál es la prueba de ellos, debe ser que es la misma alajá que Sukkah, nosotros vemos que las alajás de Hanukkah se parecen a Sukkah digamos en la alajá de arriba de 20 amot, una Sukkah no puede ser más alta de 20 amot, también una Hanukkah no puede ser arriba de 20 amot. Él viene y dice, si la alajá es arriba de 20 amot es igual, también la alajá arriba de 10 es igual, que una Sukkah menos de 10 tefajim no sirve, también una Hanukkah menos de 10 tefajim no sirve. Si es que mencionarían lo que dice la Emara, que lo mejor es en el tefaj 7, Simang ellos opinan que no existe esta alajá menos de 10, pero si no mencionarían esta alajá que lo mejor es el tefaj 7, se entiende de ellos que la persona necesitaría prender arriba de 10. Entonces, si hay Rishonim que opinan que la prendería de B la necesitaría de arriba de 10, y aparte, arriba de 10 no está el argumento de la Gemara hoy en día, pero abajo de 3 sí existe el argumento de la Gemara. Entonces, si la persona tiene las dos opciones, o prender abajo de 3 o arriba de 10 tefajim, mejor que elija la de arriba de 10 tefajim y no la opción de abajo de 3 tefajim. Gracias.